El economista, analista, hacedor de políticas públicas, especialista en países emergentes, Martín Redrado. Él es orador, experto en análisis de las principales tendencias económicas para países emergentes, dictando conferencias en Europa, Estados Unidos, también en América Latina y en Asia. Martín Redrado nació en Buenos Aires en 1961, es economista de la Universidad de Buenos Aires, pero realizó posgrado en la Universidad de Harvard, la misma universidad donde hizo posgrado el candidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta. Allí, en el caso de Martín Redrado, él obtuvo un máster en administración pública y se especializó en finanzas y economía internacional. Entre el año 1991 y 1994, durante el gobierno de Carlos Menem, él fue presidente de la Comisión Nacional de Valores. Por aquellos años, en 1992, el diario Washington Post, de la capital de los Estados Unidos, lo caracterizó y lo bautizó como el Golden Boy por los resultados de su trabajo en, casualmente, la CNB, acrónimo de la Comisión Nacional de Valores. En 1996 fue elegido para el cargo de secretario de Estado en área de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación. En el año 2002 y hasta 2004 fue secretario de Comercio de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, o sea, virtualmente en vicecanciller. Entre el año 2004 y 2010 fue presidente del Banco Central, hasta que presentó su renuncia por desacuerdo con la entonces presidenta Cristina Kirchner, discrepancias en aquel momento por el uso de las reservas. Actualmente es funcionario del gobierno de la ciudad, cumpliendo funciones como secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, es el primer reportaje que da en este nuevo cargo que tiene. Tiene amplia experiencia en organismos internacionales, se desempeñó como Senior Economy Advisor del Banco Mundial, como miembro del Consejo de Resolución de Controversias de la Organización Mundial del Comercio, y como presidente del Consejo para las Américas del Banco de Compensaciones de Basilea. En 1994 además fundó la Fundación Capital, entidad dedicada a la investigación económica y el diseño de políticas públicas, donde se desempeñó como economista jefe hasta el año 2001. Es autor de varios libros, Las Cuentas Pendientes, Sin Reservas, Exportar para Crecer, Cómo Sobrevivir a la Globalización, Tiempos de Desafío, y el más reciente, Argentina I. Actualmente dirige el máster en el Central Banking junto al Premio Nobel de Economía Robert King Merton en Asia Business School de Malasia. Es hincha independiente, se acaba de casar hace muy poquito por segunda vez, tiene dos hijos, y lo primero para preguntarle a Martín Herrera es que sorprende el nuevo puesto que tiene en un área política que parecía que no era la misma que tenía antes. De hecho, si no entiendo mal, vos continuás afiliado al Frente Renovador de Sergio Maza o fuiste afiliado, que hoy está en el frente de todos. No, nunca estuve afiliado. Nunca estuve afiliado. Sí, en la campaña del 2013, cuando hubo una convergencia, donde creíamos que había que terminar con el autoritarismo, evitar un tercer mandato, recordemos que en ese momento se hablaba de hasta cambiar la constitución para permitir un tercer mandato, hubo una conjunción en donde mucha gente trabajó y nosotros en la parte económica, que lo hicimos desde la campaña del 2013 o 2014, recordemos que en ese momento también el PRO y el Frente Renovador estuvieron juntos. Sí, pudiéramos decir que cuando Maza estaba con Macri, para ponerlo en otro término. Si querés, no me gusta ponerle los nombres, pero si querés había una conjunción en términos del concepto, y allí trabajamos con un gran grupo de economistas, Miguel Peirano, con quien sigo teniendo diálogo y cambiamos permanentemente ideas, pero nunca estuve afiliado. Sí, en el año 94, eso no se recordó, pero yo fui convencional constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, me tocó presidir el organismo de control, el capítulo Organismos de Control de la Ciudad, me tocó redactarlo. Y en ese momento, a partir de ese momento, estuve en la lista del justicialismo y me afilié, así que debe haber quedado alguna afiliación política esa al justicialismo, creo que ni debe estar la ficha del año 94. Pero después nunca estuve, en realidad, como sabés, Jorge, y hemos conversado mucho, he procurado ser un economista que está por encima de la grieta, hablando con todos los sectores. ¿Qué significa exactamente esta Secretaría de Asuntos Estratégicos? Bueno, es tomar los temas estratégicos o de largo plazo de la ciudad. Yo lo que he trabajado en estos últimos 40 días es en definir, obviamente con Horacio, cuatro líneas de trabajo. La primera es los proyectos estratégicos que tiene la ciudad para dejarlos establecidos y, sobre todo, con el área donde yo puedo agregar valor, Jorge, que es en el área de financiamiento de multilaterales. Allí hemos definido tres proyectos centrales. El primero es digitalizar todas las historias clínicas en la Ciudad de Buenos Aires, en los hospitales, que puedan convivir, para que cuando entramos a un hospital público sepan exactamente cuáles han sido nuestras enfermedades y podernos dar la medicación en tiempo y forma correcta. Segundo, estamos trabajando junto con María Migliore, una gran ministra que tiene la ciudad, en la urbanización del barrio 1114. Digo, a mí me toca el financiamiento de organismos multilaterales, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento. Y el tercero es cambiar los vagones de la línea B, la que va en la calle Corrientes, renovar todos esos vagones. Entonces, segundo eje... Están alrededor de 200 millones de dólares, por lo que estuve diciendo. Aproximadamente, aproximadamente. Segundo eje, empleabilidad, es trabajar, unir más al sector privado para que todos los buenos programas que tiene la ciudad, como empleo joven o prácticas profesionales, nos permitan generar compromisos del sector privado para tomar a esos chicos menores de 25 años. Tercer tema, transición energética y electromovilidad. Y estos son temas que también los estamos trabajando con Horacio a nivel nacional. Significa trabajar en la transición de disminución de emisiones de dióxido de carbono. ¿Para qué? Para poder tener una mejor calidad de vida, un mejor medio ambiente para las próximas generaciones. Y cuarto, el apoyo y el sustento al aumento de las exportaciones de la ciudad. Y por supuesto, también me he sumado para trabajar en el proyecto nacional de Horacio. Venimos hablando de hace mucho tiempo, quizás esto no se conoce tanto. Nos conocemos de hace muchos años, vínculos casi familiares a través de nuestras hijas, que fueron mejores amigas desde Salita de Tres. Pero el diálogo con él se intensificó a partir del 29 de diciembre, lo tengo muy recordado, del 29 de diciembre de 2020. Todavía estamos en el medio de la pandemia. Recuerdo me invitó a almorzar a Uspallata y tuvimos un muy buen diálogo los dos. Y de ahí una frecuencia muy periódica hasta que llegó este ofrecimiento para trabajar en la ciudad, pero por supuesto para trabajar en su proyecto nacional. Además, los dos son con posgrado de Harvard, o sea que tienen un punto de contacto allí también. Así es. En tu caso de administración pública, en el caso de Rodríguez Larreta privada. Así es, una envía en el caso de Horacio. Algunos economistas que integran equipos que trabajan con Horacio Rodríguez Larreta dicen, solapadamente y no públicamente, que uno de los problemas de un eventual Horacio Rodríguez Larreta presidente es que él se cree economista. Y en alguna conversación, también con él y públicamente, él es licenciado en economía y no por eso uno es economista. De ninguna forma que si uno es licenciado en filosofía, no por eso es filósofo. Hay que dedicar toda una vida a algo, no simplemente tener un título. O sea, el problema es cuando te encontrás con alguien que cree que sabe. ¿Encontrás allí un problema de tener un presidente economista, pero que nunca ha ejercido como economista? No, al contrario. Horacio es un tipo de laburo y que nos une a eso de tipo de gestión, un tipo que mira los problemas, que le gusta resolver problemas y que tiene una pasión por transformar. Eso es un elemento transversal que lo identifica a él y nos identifica a todo el equipo. Pero también tiene la modestia de escuchar. Yo siempre, en temas económicos, internacionales, mi rol en este equipo, Jorge, es traer al mundo y traer al futuro las mega tendencias que hoy hay en el mundo y poder aplicarlas en provecho de la Argentina. Pero yo siempre encuentro en Horacio una persona que pregunta, que escucha, que por supuesto comanda, dirige, pero muchas veces dice, yo estudié economía pero no soy economista. Siempre lo aclara en todas las reuniones cuando estamos juntos, de tal manera que también ha dedicado toda su vida a ser un hacedor y no se ha dedicado a ser economista, por lo tanto pregunta más de, en este sentido, más de lo que impone. Vos no directamente, pero con el paso del tiempo, sí directamente, estuviste en el gobierno de Menem, estuviste cerca de Menem en mente, y hay una particularidad que era, sabía que no sabía y delegaba. Y delegó en Cavallo, que Cavallo luego te eligió a vos, un enorme poder. Al revés, se dice que Horacio Rodríguez Larreta es detallista, obsesivo hasta el último detalle. ¿Es un problema eso para ser presidente que puede ser una ventaja para poder ser intendente o jefe de gobierno de una ciudad grande? No, está claro que es un líder que tiene una pasión por el detalle, pero también tiene esa mirada estratégica, que justamente también es la que me convoca a mí. Y esa pasión por transformar, y esa pasión por definir que Argentina está en un momento bisagra. El otro día hablábamos con él y él decía, Martín, o transformamos o nos vamos. Argentina está en un momento, nos hemos quedado, Jorge, sin financiamiento, se gastaron todas las reservas del Banco Central, nadie nos da un dólar, se gastó todos los pesos que le podemos pedir al mercado doméstico. Lo único que nos queda es un Banco Central a que le pedimos cada vez papelitos naranjas que nadie quiere. Estamos ya en un 100% de inflación, con lo cual no hay margen para hacer las cosas mal. Y él lo que está llamando es al primer día de su gobierno de presentar un paquete de 6, 7, 8 leyes y que nos permitan cambiar la realidad de la Argentina. Con lo cual, no lo veo con esa... O sea, por supuesto, tiene la pasión por preguntar por detalles, pero lo que hemos visto en la ciudad, está bien, muchos me pueden decir, la ciudad no es la nación, pero hay muchos temas, lo que él ha hecho en materia educativa, por ejemplo, realmente muestra transformaciones que le dan una visión estratégica y obviamente delega en sus ministros la capacidad de ejecutar. Y tiene la capacidad de controlar a sus ministros, que es lo que debe hacer un presidente. Uno de las mochilas que tiene un candidato como Horacio Ruiz de la Reta es el fracaso económico del gobierno de Macri. Y es muy conocida esa frase esta, que si usted quiere resultados diferentes, no lo haga de la misma manera. Así es. Y el hecho de que inicialmente la mayoría de los economistas que estaban cerca de Horacio Ruiz de la Reta eran los mismos que habían estado cerca de Macri. Comenzando por una persona que creo que comenzó con vos en la Fundación Capital, que es Hernán Lacuna. Así es. ¿Hay una necesidad incluso electoral de mostrar que hay un equipo distinto de economistas del que era de la época de Macri? Bueno, yo creo que hay que sumar para adelante. Y si vamos a empezar a levantar el dedo de quién tuvo la culpa de todo lo que nos pasa, nos vamos a pasar reviendo la historia. Y si esa fuera la solución para la Argentina, yo te aseguro que me meto en esa discusión. Pero creo que hay que mirar para adelante. Y lo principal que plantea Horacio de diferente, digo, con todo lo anterior, en esa pasión transformadora, es la voluntad de generar leyes, plan, equipo, leyes, que es algo también que modestamente lo hemos conversado muchas veces en un mano a mano. Yo escribí Argentina primero, mi último libro, precisamente diciendo Argentina sale de esta encerrona con planes, con equipos formados, y con leyes que lo transformen. Porque vos podés tener, Jorge, al mejor ministro de Economía, al mejor canciller, al mejor ministro del Interior, seguramente quien nos está mirando tiene muchos nombres en su cabeza. Ahora, si no le das respaldo político, que fue lo que Menem tuvo con Cavallo. Realmente una ley también que le dio predictibilidad. O Lavagna con Dualde tuvo la ley de emergencia económica que lo respaldó. Lo que quiero sintetizar es que el gran, para transformar a la Argentina, si no generás acuerdos que te permitan, acuerdos que sean leyes. Acá yo no pienso en pactos como la Monclo, algunos dicen hay que hacer un gran pacto. Conozco las personalidades de los líderes políticos en la Argentina y no da para eso. Tampoco para un pacto de México, pero sí para que sea el Congreso y que sea el 10 de diciembre, Horacio, que le esté planteando al Congreso y a la población cuáles son las leyes necesarias para transformar la Argentina y del 10 al 30 de diciembre que ellas leyes se aprueben, que sean por mayorías, que sean por mayorías especiales y que muestren que Argentina entró en un camino, en un camino donde después venga Jorge, María, el que venga, esas líneas centrales no se cambian. Que le den previsibilidad y la posibilidad de que no haya vuelta atrás. Ese es el gran cambio que a mi juicio propone Horacio y todos estamos muy entusiasmados con esa pasión de poder dar vuelta a la historia. Mencionaste a la baña. Yo recuerdo que a vos te tocó, como vicecanciller, si no recuerdo mal, recibir a la baña cuando venía con un bolsito. Qué buena memoria. Un bolsito en ese fatídico mediado invierno del 2002. Abril, sí. Abril del 2002. Y al mismo tiempo tuviste una relación casi, diríamos, de maestro y discípulo con Cábalos. O sea, los dos grandes ministros de Economía de los últimos cuartos de siglo. Después de la baña, en línea general, lo que hubo es un deseo de los presidentes es no tener un ministro de Economía fuerte. ¿Vos crees que es un error y que hace falta un ministro de Economía fuerte? Yo creo que hay un convencimiento en toda la clase política, Jorge, más que un ministro de Economía fuerte o con poder, que sea responsable porque las principales líneas de política económica, la política fiscal, la política monetaria, la política de ingresos, los salarios del sector público, la política impositiva, toda vaya en una misma línea convergente y planteando responsabilidades y rendición de cuentas. Es otra cosa muy importante que Horacio hizo en los últimos días. Dijo, miren, yo plantee estos objetivos y el 83% de los objetivos los he cumplido. La rendición de cuentas me parece un tema central y un ministro de Economía, como un canciller, como un ministro del Interior, debe rendir cuentas para brindar previsibilidad. Pero estoy convencido que a quien le toque esa tarea debe tener equilibrio general. O sea, que los economistas hablamos de equilibrios generales o equilibrios parciales. Otra cosa que tiene muy clara Horacio y que la venimos conversando mucho, que es la visión integral. Uno no puede tener una visión de resolver el problema del dólar si no resolves el problema de un banco central que no emita más de la cuenta y que no esté financiando al sector público con una política impositiva también que impulse la generación de dólares, con una política energética. Es decir, el ministro de Economía a quien le toque debe tener la responsabilidad y también de rendir cuentas, por lo menos trimestre tras trimestre, que está en el camino que las leyes le han marcado. Mencionaste dos veces, ministro de Economía, Canciller y luego ministro del Interior. Sí, por mencionar algunos ministerios. Por mencionar a los ministros más importantes. En la época había seis ministerios, además, ese era el orden de importancia. En lo particular, ¿vos crees que tendría más para aportarle a la Argentina como ministro de Economía o como canciller? Por algo escribí Argentina primero. A esta altura del partido, vos tuviste la deferencia de leer ya mi intensa carrera profesional. Creo que no hay que poner el nombre por delante de un puesto. Uno puede terminar siendo aguatero o puede terminar en el banco o puede terminar de número dos en equipo o de número nueve. Pero claramente creo que en este momento lo importante es también algo que me parece central para la Argentina, bajar los egos. Por eso yo puse mi libro Argentina primero, no es este... Pero más allá de lo que crees que podría ser más útil. Yo recuerdo que en la época de Menem, Cavallo fue primero canciller. Es decir, me parece que la idea esta de que la política internacional es fundamental para la política económica y que a lo mejor es tan importante para la economía el canciller, un canciller economista que un ministro de Economía economista. ¿Cuál es tu propia opinión respecto de la importancia de ser un canciller economista? Yo estoy convencido que la cancillería o la política exterior debe ser una política exterior para el desarrollo y para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Es decir, necesitamos un Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y subrayo Comercio Internacional porque necesitamos generar dólares, necesitamos que la política exterior para el desarrollo genere más dólares para exportaciones y más empleo. Y por lo tanto, sí, necesitamos una cancillería que esté trabajando en abrirle espacios a la producción nacional, en generar una política diversificada, de integración productiva con el resto del mundo. Hay nuevas megatendencias que se están dando en el mundo que tiene que interpretar la cancillería, traducirlas a opciones concretas de crecimiento para el sector productivo argentino. Ayúdame a poder creer que va a ser distinto un gobierno, eventual gobierno... Es muy difícil, Jorge, porque lo que estamos planteando es nunca se hizo y de ahí la motivación que tenemos todos los que estamos trabajando en este equipo. Venimos acá para hacer historia. Yo, sinceramente, hace un mes y medio tenía una vida mucho más tranquila de la que tengo ahora. Disponía de mi tiempo, daba las conferencias que quería y muchos amigos me preguntan Martín, ¿te metiste en esto? ¿Otra vez te metiste en esto? Y estoy convencido que nuevamente Jorge pasa el tren de la historia por el andén de la Argentina. Digo, esta vez vale la pena. Por supuesto que es muy difícil, pero creo que es la única oportunidad que tiene la Argentina. O hacemos las cosas con acuerdos y acuerdos que le den previsibilidad y permanencia en el tiempo, si no seguimos en esto de idas y venidas que tiene la Argentina que nos quita muchas oportunidades. El famoso Estopango. Vos marcabas que si la solución del país estuviese en encontrar culpables del pasado, interesa esa discusión. Pero me parece que lo que sí es importante es poder creer de por qué va a ser diferente, para lo cual innecesariamente hay que hacer una evaluación de qué no funcionó. Cuando uno tiene al expresidente Macri, que lo que planteaba en la eventualidad de un segundo turno, era hacer lo mismo más rápido. ¿Era un problema de velocidad o era un problema de dirección? ¿Qué fue lo que no funcionó? Y quiero hacer un descargo sobre Hernán Lacunza, para nada creo que sea culpable de lo que no funcionó, porque le tocó los últimos meses. Un excelente economista, gran persona. Pero bueno, evidentemente, no me refiero a Lacunza, el gobierno de Macri no tuvo éxito en economía y es importante entender que ese va a ser distinto. Bueno, miremos lo que ha hecho Horacio y me parece central, por ejemplo, este año el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires tiene déficit cero. Ha bajado el endeudamiento, es el menor endeudamiento que ha tenido la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual, yo más que mirar hacia atrás, diría mirarlo a Horacio y mirar su performance en términos de los ocho años que ha gestionado, que ha gestionado con una legislatura que a veces estuvo en contra, a veces estuvo a favor, tuvo la capacidad de generar acuerdos, tuvo una visión integral, vuelvo a insistir en la transformación que ha hecho en la educación y siempre me habla él en nuestras conversaciones, es cuando hacemos el desarrollo de un programa integral, él siempre me habla de la transformación educativa, como uno de los pilares, y te doy un pequeño ejemplo que no hay nada más que tener la vivencia. Me pidieron para el inicio de clases el primero de marzo que fuera una escuela, obviamente por mi característica productiva, una escuela técnica, y fue a la escuela a la ENET número 20 a darle las palabras de inauguración de clase en Mataderos, que es una zona industrial, como ustedes saben, cerca de acá. la cara de emoción de los chicos en términos, la escuela que la hizo esta gestión hace 5 años que se inauguró, era como estar, y la escuela que enseña tecnologías de la información, tecnologías audiovisuales, justamente estando aquí, ¿por qué? porque ahí hay empleo. La transformación, la capacidad de volver a tener movilidad social ascendente, que es, porque vos y yo estamos acá, por la posibilidad de ser, en mi caso, nieto de inmigrantes, y haber puesto, mi padre a ver ir a la escuela pública, quien te habla, ir a la universidad pública, y saber que a nuestros hijos le iba mejor. Con lo cual, yo diría, primero, una visión muy seria de que no se puede gastar más de lo que se tiene, y que lo está demostrando con su gestión. Y una visión integradora, que la transformación en la Argentina parte de la economía, de las políticas sociales, de la educación, de la seguridad, eso lo hace diferente, y la búsqueda de acuerdos como base para darle sustento a toda la política económica, social, y federal que necesita nuestro país. Ahora, déjame volver a que funcionó mal y se tiene que hacer diferente, ¿no? Por ejemplo, el tema de la posibilidad de que haya inversiones y se oriente la economía argentina, se abra el mundo. Vos recordás que en la mayoría de la sociedad queda aquella idea del segundo semestre, los brotes verdes, es difícil convencer con ese antecedente. ¿Cómo explicar que ahora va a ser distinto? Me parece que es una de las tareas didácticas fundamentales que ustedes tienen. Sí, yo creo que hay que explicar con la propia trayectoria, con lo propio que se ha hecho, con la voluntad de generar equipos, equipos permanentes, de darles respaldo político a todos sus ministros, y también de tener esta visión integrada. Yo creo que también, volviendo a una pregunta anterior tuya, creo que nadie en Juntos por el Cambio hoy piensa en la fragmentación del Ministerio de Economía. Bueno, en el Ministerio de Economía, para que haya leyes tiene que haber consenso. Tiene que haber, entonces consenso. Quizás la palabra consenso está demasiado gastada. Yo diría acuerdos. acuerdos. No conflictos, sino plantear denominadores comunes. Argentina tiene mucho, por ejemplo, yo veo una de las mega tendencias centrales es la seguridad energética y la transición energética hacia energías verdes, hacia energías limpias. Primero, la seguridad energética, porque lo que ha planteado hoy es la invasión de Rusia a Ucrania, lo que nos ha planteado es cómo proveemos más gas natural. Si querés, podemos profundizar en esto, pero en energía necesitamos leyes que le den garantías a quienes nos van a venir a invertir de que puedan tener el gas. ¿Por qué no pudo haber leyes en el 2015? Quizás, es una buena pregunta esa. Quizás no hubo, yo lo había dicho que al quedarte sin reservas, escribí un libro que vos acabas de mencionar, y muchos, hasta pequeños y medianos empresarios, me dicen, bueno, yo del 2011 al 2015 vivía bien, o vendía más. Y yo les explico, mirá, te estabas gastando los ahorros. Es lo mismo que si te quedás sin trabajo y seguís yéndote de vacaciones, los chicos siguen saliendo todas las noches, la familia no se da cuenta de que te quedaste sin trabajo. Bueno, Argentina, desde el 2010, yo le dejé a Cristina Kirchner, en esto que vos señalás muy bien, defendiendo los dólares que eran de los argentinos, no eran ni el presidente del Banco Central, ni el presidente de la República, y dije en aquel momento, los dólares son para respaldar a la economía, para respaldar a la producción. Bueno, en 2011 se puso un cepo, y en 2015 terminamos sin reservas. Pero no había la impresión o la ciudadanía, no creía que estábamos tan mal. Entonces, era difícil en ese momento explicarles la gravedad de la situación. Yo estoy convencido que hoy todos saben que no se puede tener 15 valores de dólares, que no se puede tener una inflación del 100%, que no se puede tener una tasa de interés que el Banco Central ya la ha subido al 78% y significa una tasa de interés que las pymes no pueden aguantar. Es decir, hoy hay mucha más capacidad de reacción, porque yo creo que los cambios tienen que venir de la sociedad. En definitiva, quienes nos toca alguna responsabilidad es interpretar las necesidades de la sociedad, poder interpretar, en mi caso también, agregar valor en interpretar las tendencias internacionales y poder generar cambios en la producción y en términos de generar más empleo y más dólares para la Argentina. Pero parece que esa es una diferencia sustancial. La sociedad hoy ve la mayor gravedad y quizás no estaba preparada en el 2015 o no veía quizás el tema de, como yo te planteaba, del Banco Central, de que hubiera cepo, mientras tanto había consumo, entonces no se veía en la calle esto. Hoy se ve en la calle porque hace cuatro años que el salario real viene cayendo. Cuando uno mira el salario privado registrado, Jorge, salario privado registrado, es decir, de los trabajadores que están en blanco, ha caído un 15,4%. Lamentablemente los trabajadores informales ha caído un 28,5%, con lo cual todo lo que nos están mirando sienten que cada vez tienen más poder adquisitivo. Algo está mal con nuestra sociedad cuando tenemos 42% de pobres, cuando tenemos nuevos pobres, gente que está trabajando, antes la gente que estaba desempleada era la que era pobre, ahora tenemos pobres que tienen empleo, con lo cual la situación es mucho más crítica. En esa comparación respecto a por qué va a ser diferente de 2015, uno de los puntos entonces es, se aprendió la lección de que el Ministerio de Economía no debe estar fragmentado, la sociedad también aprendió una lección respecto a estar más predispuesta. Ahora, hay dos tesis respecto de cómo lograr esa transformación, una que es a través de acuerdos y otra que es a través de la imposición por la fuerza. Así es. Hay detrás, esto por un lado lo que representa Horacio Rodríguez Larreta y lo que representa Patricia Bullrich por el otro. ¿Hay entre los economistas también que representan a uno y a otro un diferente diagnóstico y terapia como lo hay en cómo llevarlo adelante de la política? Conozco a todos los economistas, alguien que aprecio mucho y lo respeto como Lucho Laspina, Luciano Laspina, y diría que cuando hablamos en el mano a mano todos somos conscientes que tiene que existir un grupo de leyes y que eso tiene que ocurrir rápido y el pasaje de las leyes en eso por lo menos los equipos técnicos veo también en materias de política internacional trabajamos mucho con alguien que viene haciendo una excelente tarea en este campo y la va a seguir haciendo que es Fernando Estrafase compartimos la visión de que necesitamos un shock de confianza en el principio del gobierno y eso se debe lograr con leyes por supuesto que es bienvenido el debate y juntos por el cambio ha siempre dado lecciones de ser un espacio que debate está también alguien que lo conozco mucho y que ha sido también un excelente funcionario en el Banco Central Eduardo Levy Geyati representando al radicalismo en fin bienvenido el debate bienvenido el debate Levy Geyati tiene una visión más parecida a la de la de Rodríguez Larreta si yo no lo pondría en términos no, a ver todos creemos que se necesitan se necesita una política para decirlo muy simple una política de shock la política de shock es los anuncios el 10 de diciembre y nosotros y Horacio está convencido que el 10 de diciembre él tiene que anunciar una serie de leyes las está trabajando el equipo económico nosotros con Fernando con el canciller Forí con otro Ricardo Lagorio muchos diplomáticos jóvenes se nos están acercando estamos trabajando para dar leyes y señales concretas de cambio porque Argentina tiene una crisis de confianza vos lo planteaste recién ¿por qué vamos a creer ahora? hay un gran descreimiento en la sociedad bueno a nuestro juicio estamos convencidos que la manera de generar un cambio de expectativas un shock de confianza es con leyes y en esto veo a los equipos técnicos de economía de relaciones exteriores de políticas domésticas de políticas sociales también textualmente tu informe dice un shock de confianza internacional así es y es una idea que la compartimos con Fernando Fernando Estrafase y con por supuesto Horacio la venimos charlando mucho que Argentina necesita un cambio de expectativas domésticas y también dar señales específicas de integración productiva vayamos a la economía primero a cómo se llega al 10 de diciembre y cuál sería el planteo posterior en los escenarios que hay respecto de que la inflación del 6,6 se estratifica y continúa así lo que daría 100% 105% en el año o que de alguna manera en el segundo trimestre el gobierno actual logra bajarla y llevarla al 5% o que por el contrario se espiraliza y se produce un aceleramiento donde se llega a una inflación de dos dígitos mensuales ¿a cuál le asignás más posibilidades de estos escenarios? Hoy por hoy el proceso de toma de decisiones que uno lee del gobierno es que prefiere la recesión antes que sacrificar reservas por lo cual lo que puede ponerle un techo a la inflación es la recesión es una mala política económica digamos una política económica sana es aquella que logra la convergencia de por dónde camina la política fiscal el gasto público la emisión monetaria que ha venido le han encontrado una vuelta para poder cumplir con el fondo monetario pero ya desde la época del anterior ministro de economía se venían comprando títulos es decir el banco central emite pesos y le compra títulos o compra bonos bonos del tesoro y eso es una manera Jorge de emitir y de cumplir con la regla del fondo que te manda que los adelantos transitorios es decir los pesos que puede emitir el banco central no deben pasar el 0,6 punto de producto este año pero le dan la vuelta y el fondo mira para el costado y seguimos emitiendo es decir no hay una convergencia de la política de gasto público con la política de emisión monetaria con la política de ingresos cada variable va por su lado con lo cual esa sería una sana política creo que nuestro rol también es dar soluciones no solo señalar lo que está mal sino también de dar soluciones concretas entendí bien vos lo que decís es que el gobierno prefiere no correr el riesgo de que haya hiperinflación y va a privilegiar tener las variables bajo control va a privilegiar sobre todo ir sacrificando la menor cantidad de reservas a riesgo de todas las pymes que nos están mirando saben que faltan dólares faltan dólares para la producción no faltan dólares para la especulación sino faltan dólares para la producción muchas empresas nos están planteando tener el permiso de importación que como vos sabés se llama Cira es una un 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 bien muy escaso que hoy hay en la Argentina incluso ha dado margen a a distintas especulaciones no se puede tener 15 valores de 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 tipo de cambio con lo cual pero tu escenario es que se llega a las elecciones con una inflación similar a la actual mi escenario es le doy un 40% probabilidades a eso también digamos lo que lo que vemos es que puede aumentar la nominalidad es decir que se llega inflando se llega inflando a través de emisión monetaria por lo tanto la inflación puede estar entre un 100 un 120% y por supuesto no hay que descartar el fenómeno de dólar soja lo que ha hecho es adelantar dólares hacia el año pasado y han faltado dólares este año además se ha complicado como todos sabemos 20 mil millones de dólares menos sequías y heladas con lo cual bueno podemos llegar a mi visión Jorge es que la economía argentina va transitando un estrecho desfiladero muy muy finito pero llega pero tu juicio llega sin bomba a ver un 40% se acumulan distorsiones pero no explota en un sentido metafórico una bomba ante las elecciones el gobierno va haciendo política en el día a día con lo cual dar proyecciones pero hoy por hoy pero te parece el escenario más probable me parece un escenario probable que también digamos tiene posibilidad de ser más inflacionario sin ser hiperinflacionario y si querés aclarar porque siempre hay alguna no sé si controversia pero si alguna pregunta hay hiperinflación a la vista muchos lo comparan con el 89 hay una gran diferencia Jorge que es hoy Argentina tiene cepo cambiario y cepo cambiario significa que con los pesos vos no podés hacer cualquier cosa si vos analizás la trayectoria de los depósitos por ejemplo no hay huida del peso algunos me dirán bueno no hay huida del peso porque si voy a comprar dólares después no puedo acceder lo poco que puedo acceder si sos una empresa o un accionista de una empresa no podés acceder al mercado al mercado cambiario pero sea por una razón o por la otra no visualizo una espiralización de la inflación por lo menos en el corto plazo llegamos a las elecciones con una inflación similar a la actual acumulando distorsiones se produce en las PASO y un escenario posible es el que sucedió en el año 2019 que quede claro en las PASO en agosto cuatro meses antes del cambio de gobierno que el oficialismo no tiene posibilidades de ser reelecto y la oposición es la que va a gobernar y la oposición dice que va a unificar el mercado cambiario ¿qué efecto tiene como anticipo de decisiones cuatro meses antes? Bueno primero que vos preguntaste por los equipos técnicos nadie le está poniendo fecha a la unificación cambiaria puede ocurrir al principio del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta o puede ocurrir durante 2024 mi visión ahora me hace salir de me gusta más ser ahora hacedor de políticas públicas me está pidiendo un análisis volver a ser a mi rol de analista mi visión es que muy probablemente lo que vea se vea a partir del 14 de agosto es la posibilidad de normalizar la política exterior la política económica la política social en la Argentina y con lo cual vamos a tener lo primero que ocurre siempre es el capital financiero que no es bueno vos recordabas nuestra época con la baña en un momento cuando la baña reestructuró la deuda salimos de default en marzo del 2005 los dólares venían por la ventana Jorge entonces lo que teníamos que hacer era parar los dólares especulativos no me gustan los dólares especulativos y recordemos que con Roberto la baña pusimos un encaje a los dólares de corto plazo un encaje del 30% para evitar ese capital caliente ese capital golondrina pero de todas maneras cuando vos mirás los activos de Argentina y vos aparte de periodista sos un empresario sabés que los activos de Argentina están muy baratos comparados con cualquiera en el mundo desde los bonos en la Argentina y está claro que otro de los esquemas que va a tener Horacio como presidente es va a cumplir con los compromisos internacionales vamos a dejar de ser defaulteadores cereales creo que otro tema importante es y él hace mucho hincapié es lo que prometo lo cumple y responde directamente con hechos concretos y eso lo ha demostrado en su gestión pero algo que va a ocurrir es que el precio de los activos argentinos va a mejorar por lo tanto va a haber dólares financieros que probablemente ayuden o suavicen la transición hacia el nuevo gobierno al revés de lo que tuvimos en 2019 aquí vamos a tener algo más parecido en 2015 cuando el final de Cristina Fernández viene la normalidad a ver yendo al precio de los bonos recordemos que cuando Guzmán reestructuró los bonos argentinos costaban 54 centavos bueno hoy han tenido hemos tenido varios problemas internacionales en la semana que ha pasado en la Argentina esos problemas internacionales se multiplican cuando al mundo cae 3, 4% en la Argentina caemos el 12% tenemos lo que llamamos en finanzas un beta mayor de nuestros activos financieros yo creo que se va a dar la inversa que entonces va a haber una recuperación con la expectativa por supuesto también desde el exterior dicen quiero ver realidades concretas a partir del 10 de diciembre y eso se puede revertir si esas realidades y esas leyes no se ponen en funcionamiento si esas expectativas no se cumplen si te interpreto conversaba en la semana también en el programa de radio con la espina respecto de que el dólar oficial si bien tiene una brecha de 100% con el dólar libre el dólar oficial no está retrasado que en una eventual unificación cambiaria en lugar del dólar irse al dólar de 400% es muy probable que se termine quedando al dólar de 200% vos compartís esa hipótesis al valor actual 200% del valor actual una de las cosas que siempre hablamos con Horacio es no podemos tomar Jorge el dólar aisladamente vas a mover el dólar y no vas a hacer nada con la política de gasto público no vas a hacer nada de decirle al banco central te voy a dar una ley para que no le des papelitos de colores al sector público y seguir financiándose vamos a hacer pero asumamos que se producen esas leyes bueno si se produce eso lo que vas a tener es una caída del dólar financiero para unificar el tipo de cambio y esto lo digo no no vuelve para atrás pero la ventaja y ahora como dijiste enseño banca central en Malasia para unificar un tipo de cambio por suerte en mi época siempre tuvimos un solo dólar no hubo dólar blue no hubo dólar financiero aún pasando la crisis de 2008 2009 pero la clave para unificarlo es primero que empiece a bajar el financiero que muestre la capacidad de que el dólar financiero por eso si uno tiene leyes que respaldan y que marcan un sentido de dirección sin duda lo que en términos de si querés secuencialidad primero hace que baje el dólar contado con liquidación el dólar MEP el dólar marginal y después entonces plantear la unificación yo estoy interpretando bien porque ya lo mencionaste antes que otra de las diferencias con 2015 así como un ministerio de economía unificado la necesidad de que haya leyes a través de un acuerdo el cambio de conocimiento de la realidad que tiene la sociedad el otro elemento diferente sería que la salida del CEPO lo que vulgarmente llamamos CEPO o sea la unificación del mercado cambiario no sea inmediata eso dependerá y lo está viendo también el equipo económico que está trabajando en forma coordinada y tres fundaciones que están trabajando con muy buenos economistas al respecto eso se verá Jorge en el momento vos recién preguntaste cómo llegamos al 10 de diciembre yo te hice una proyección como economista profesional pero tenemos que valorarle de diciembre lo que te diría es cuántas reservas vamos a tener en el Banco Central te preguntaba vamos a hacer un nuevo programa con el Fondo Monetario qué política vamos a implementar rápidamente lo que estamos pensando en términos de una política internacional para el desarrollo bueno si logramos todo esto yo no le pondría fecha porque va a ser el presidente el que define como ocurrió en 2015 fue una definición del presidente cuándo y cómo se hace por lo tanto escuchará a sus distintos asesores y después en ese momento tomará la decisión quiero pasar no al tema dejar el tema del dólar y pasar al tema de la inflación pero te pido unos minutos de cotanda comercial y ya volvemos cómo no gracias bueno volvemos aquí después del corte con nuestro reportaje Martín Redrado nos había quedado habíamos agotado el tema del dólar íbamos al tema del peso la inflación hay que resucitar el peso hay que cambiar el peso en esas leyes que vos planteás para solucionar la falta de moneda podríamos decir que tenemos en la Argentina hay que hacer algo heterodoxo con la moneda un cambio de moneda mi visión es que los argentinos y esto está en los mismos políticos ya hablan de un sistema donde hay dos monedas donde lamentablemente la inflación la falta de confianza un banco central que se ha mal utilizado que se lo ha llevado por delante ha llevado a que los argentinos hacemos nuestras transacciones diarias en pesos pero pensamos y se ahorra en dólares yo estoy convencido esto casualmente me tocó en julio del año pasado me tocó una muy buena charla con el expresidente Macri justo le habían traído una propuesta de dolarización que se había traído también un distinguido colega Emilio Campo yo le planteaba que nosotros necesitamos fortalecer el peso con una política fiscal sólida como la que hizo Horacio en la ciudad de déficit cero con un banco central independiente pero también tenemos que generar incentivos Jorge para que los dólares físicos que están en la Argentina puedan volcarse a la producción y al consumo y entonces digamos de manera tal que Argentina es el segundo país después de Rusia que más dólares billetes tiene obviamente el primero es los Estados Unidos pero que más dólares billetes tiene y estoy hablando de la clase media argentina la gente que tiene un manguito y termina ahorrándolo porque la inflación no nos da entonces que hace una política muy seria algo parecido a Perú decís vos con un sistema bimonetario con alguien que lo estamos charlando bastante es otro excelente economista y también amigo de esta casa como es Carlos Melconian hay que estudiar esos sistemas hay que estudiar el sistema uruguayo hay que estudiar el sistema peruano pero si estoy convencido que tenemos que generar incentivos para que esos dólares se vuelquen a la producción y al consumo no para que queden los bancos como ha ocurrido en otras oportunidades sino con incentivos que a mi juicio deben ser incentivos impositivos bueno pero todo eso para que se convierta en moneda de transacción no solamente de ahorro sería si o que sirva por ejemplo para el sector construcción o que sirva para comprar bienes durables que se fabrican en la Argentina en fin hay que buscarle forma y cuáles son los incentivos en eso obviamente están trabajando los distintos equipos y bueno por supuesto quien va a tener la definición final se le presentarán distintas alternativas al presidente en su momento y por supuesto lo va a definir el curso de acción vamos a lo internacional una semana atravesada por otra vez convulsiones financieras crisis bancarias ¿cuál es tu propia visión de lo que está sucediendo? ¿es comparable con el 2008 que a vos te tocó atravesar al frente del Banco Central o no? por ahora no por ahora no pero me preocupa Jorge una reserva federal que es el Banco Central de los Estados Unidos que va corriendo detrás de los acontecimientos en ese momento tuvimos un liderazgo como el de Ben Bernanke que pudo sorprender cuando tenés una crisis yo digamos de haberla vivido y recuerdo que no tuvimos alto cambiario estoy hablando de cuando cayó Lehman Brothers también me enteré por los diarios que se estatizaban las AFJP y tuvimos una corrida muy importante pero en ese momento tuvimos la independencia para usar y abrir todas las ventanillas para darle tranquilidad a la gente que quisiera ir a dólares que quisiera ir a pesos que quisiera comprar bonos que no había cierres de mercados y esto muy bien lo hizo Bernanke con lo que llamó expansión cuantitativa o quantitative quantitative easing por sus siglas en inglés él tuvo liderazgo liderazgo intelectual recuerdo que también en reuniones del G20 él nos explicaba a todos es muchachos a los banqueros centrales hay que pensar fuera de la caja de herramientas tradicionales y buscar sobrepasar las expectativas de mercado segundo trabajar con instrumentos simples instrumentos que sean comprensibles por la población y trabajar rápido ejecutar rápido y esto nos está dando desde el viernes pasado que tuvimos la caída del Silicon Valley Bank que a mi juicio fue una gran falla de la supervisión financiera y de la regulación financiera uno de los roles centrales que tienen los bancos centrales es supervisar y hacer pruebas de tensión a los bancos pruebas de tensión significa hacer una prueba de su balance de qué pasa si sube la tasa de interés cómo reacciona el balance de si hay movimientos cambiarios si hay desplazamiento pruebas de tensión para ver bueno si te pasa esto si tenés el capital suficiente como para responder esto no se hizo sobre Silicon Valley que fue el primer banco que cayó y en algunos bancos como el que vivimos el día viernes el First National Bank no se le buscó una solución permanente se le inyectó liquidez pero hay bancos que tienen problemas en su naturaleza de negocio entonces no solo hay que inyectarle liquidez sino hay que decirle bueno esta parte la toma el JP Morgan esta parte la toma Bank of America y surge un nuevo banco y lo mismo ha pasado con Credit Suisse en Suiza con lo cual lo que digo es síntesis están todos los instrumentos para que la crisis no sea sistémica pero hay que trabajar rápido y trabajar con medidas efectivas que pasen por encima de las expectativas del mercado y en este caso es resolver puntualmente cuál va a ser la vida o no o particionar esos bancos para que los puedan tomar otros bancos que están sanos ¿qué elementos en común uno de estos tres bancos? en la época del 2008 había un elemento que unificaba todo que tenía que ver con hipotecas basura ¿hoy qué es lo que está produciendo que tres bancos tan distintos tengan problemas similares? una falla la supervisión evidentemente el supervisor de entidades financieras no les ha hecho las pruebas de tensión a esos bancos el tema central que has tenido Jorge este año en marzo del año pasado empezó a subir la tasa tenemos tasa cero hoy la tasa está en el 475 estoy hablando de la tasa de fondos de la Reserva Federal por supuesto las tasas están más altas para el público no ha habido en la historia o tenemos que recorrer décadas para una suba tan rápida y esto tiene que ver con que la Reserva Federal no vio que se le venía la inflación y ahora entonces empezó a subirlo rápido en algunos casos subas de tres cuartos de punto bueno hay bancos que estaban preparados para subas de tasa de interés tan rápido y otros que no a los que no se les debió hacer esas pruebas de tensión para explicárselo al público la pandemia obligó aumentar el déficit y imprimir en cantidad eso terminó generando inflación cuando se creía que no la iba a generar eso obligó al aumento de la tasa de interés de manera vertiginosa tarde y vertiginosa y eso colocó a algunos bancos que estaban en debilidades directamente en mayor debilidad sea un banco que le presta las tecnológicas o sea un banco que le presta a empresas en Nueva York tu visión entonces respecto de la causa de la causa la inflación mundial bueno la inflación mundial está vinculada a no solo una expansión monetaria sino también una expansión fiscal yo siempre digo que la política monetaria la política fiscal y la política de ingresos en términos de cuánto se pagan en términos de salarios de jubilaciones tiene que todo ir en la misma convergencia en este caso en el caso de los Estados Unidos el mundo industrializado al revés de lo que se hizo en 2008 se abrió la canilla de la política fiscal y se abrió la canilla de la política monetaria las dos juntas recordemos que mucha gente recibió cheques aún si no había cerrado sus negocios se hizo lo que se llama literatura económica dinero tirado de un helicóptero helicopter money y bueno eso sin duda fue cuando uno excede la demanda de lo que la gente quiere de su propia moneda bueno siempre hay que mirar oferta y demanda como base de cualquier política económica y a mi juicio lo que hubo es los dos motores al mismo tiempo obviamente estábamos frente a lo desconocido y no actuar rápido cuando se vio que la inflación ya empezaba al 5 al 6% y se dijo que eso era un fenómeno transitorio entonces la reserva federal los bancos centrales dejaron de ser un anclaje para las expectativas de la gente la inflación está cediendo si la inflación está cediendo tuvo un pico en Estados Unidos del 8,5% y hoy está merodeando el 6% y en ese sentido hay una recesión en puerta a nivel mundial recesión recesión como sabés técnicamente es dos trimestres de crecimiento negativo es probable que tengamos dos trimestres y sobre todo también muy importante la reunión de la reserva federal de la semana que viene en donde por lo que he hablado con mis colegas en Washington están pensando en una suba de 25 puntos básicos si yo estuviera en los zapatos de Powell el presidente de la reserva federal haría una pausa y explicaría porque hacer política económica política internacional es mucho de política social es mucho de explicación y explicar que se ha hecho una pausa hasta que se calmen los mercados pero bueno si se sigue subiendo la tasa de interés probablemente tengamos una recesión más fuerte a mi juicio podemos tener dos trimestres de crecimiento levemente negativo pero no debiera ser una recesión profunda ¿No estamos frente a algo comparable a los 2008? No, no, no estamos frente a una crisis sistémica todavía por lo menos a menos que haya mala praxis Por último Fondo Monetario Internacional ¿Qué habría que hacer con nuestra deuda del Fondo Monetario Internacional? Bueno el fondo ha dicho esto lo conversé bastante con alguien a quien respeto mucho y aprecio que es Ilan Goldfein que como sabés era el director del hemisferio occidental y ahora es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo Se decía que vos eras el candidato para ocupar ese puesto en lugar de él No, él decía eso no, no, no nunca fui y menos en este gobierno así que tampoco hice ninguna gestión al respecto no lo había pero creo que él fue es un excelente candidato y estuvo bien Argentina en aprobar y respaldar al candidato a Brasil no hablamos de la relación con Brasil que a mí me parece clave también en esta política de integración productiva con el mundo pero lo que él me decía es Martín hemos hecho un acuerdo pragmático y realista es decir con este gobierno se pensó que no se podía hacer muchas más cosas de generar tres metas una en materia de acumulación de reservas que ahora se ha liberado o sea flexibilizado perdón otra en materia de déficit fiscal que para este año es 0,9 puntos del producto y otra en materia de emisión monetaria que es 0,6 puntos del producto para este año pero sin duda el nuevo gobierno primero tiene que hacer un programa económico integral como es el que quiere Horacio Rodríguez Larreta tener el respaldo de leyes argentinas y después ir a Washington creo que uno de los problemas que hemos tenido en los más de 20 programas que hemos tenido con el fondo y que han fracasado es que todos se han terminado haciendo en Washington hoy tenemos que ir con un programa hecho por economistas argentinos con respaldo político y negociar un acuerdo de 10 años con metas cuantitativas y también con transformaciones pro crecimiento que muestren un programa de estabilización y de crecimiento a la vez hablaste de Brasil y en uno de los textos decís el Mercosur es prioritario y con Lula más prioritario la relación con Brasil es prioritaria por supuesto también con Uruguay con Paraguay y con temas concretos yo estoy convencido que la integración energética lo hemos conversado mucho con Horacio que me ha pedido especialmente que mire los procesos de integración con el resto de la región esto nos permitiría cambiar la ecuación de dólares que hoy tiene la Argentina como sabés en este periodo se está terminando un gasoducto desde Pacamuerta o desde Tratallén hasta Saliqueló Argentina necesita y uno de los temas que estamos viendo en la ciudad pero que pienso también trasladar a la nación es el financiamiento de multilaterales cómo hacer cómo financiar el segundo tramo hasta San Jerónimo cerca de Rosario y luego utilizar una noticia buena y mala pero que es la realidad Bolivia se queda sin gas el año que viene entonces nosotros tenemos que revertir el ducto que se llama transportadora de gas del norte que va desde Bolivia hasta Argentina que nos ha venido vendiendo gas en los últimos años pero también que va hasta San Pablo Argentina con esa construcción con las plantas también de turbocompresión de gas cuando el gas llega los ductos son más anchos de donde sale y más finitos a donde llegan hay que revertirlo ahora porque el gas ahora va a salir de Argentina hasta Bolivia hay que hacer una negociación muy fuerte con Bolivia pero nos va a permitir darle seguridad energética a Brasil y plantear temas concretos a mi juicio la infraestructura como lo planteaba Fernando Enrique Cardoso la infraestructura entre Argentina y Brasil es básico que podamos formar un mercado común donde las mercaderías puedan ir y venir tener estándares técnicos que nos permitan una mayor integración porque una de las mega tendencias globales es la regionalización se terminó la globalización como la conocimos Jorge y hay una tendencia hacia fragmentación regionalización hacia un replanteo de las relaciones internacionales y a mi juicio entonces la relación con Brasil es clave para ponerla en temas concretos no pensar en megaproyectos sino integración física integración energética estándares comunes para nuestros productos industriales para que puedan comerciarse más y mejor la relación con terceros países discutir a fondo con Brasil nuestra relación con China por ejemplo y si tener una política muy seria de integración con aquellos países donde tenemos valores e intereses comunes revalorizar el Asia Pacífico la relación con India me parece fundamental en Argentina no se habla de Indonesia que va a ser el cuarto país del mundo en términos de producto bruto bueno allí es donde tenemos que trabajar en negociar espacios para la producción nacional y por supuesto trabajar en todos los temas que nos den seriedad en materia de por ejemplo la defensa de nuestro Atlántico Sur donde hay una pesca ilegal que nos quita la riqueza ectícola y ahí tenemos que hacer muchos trabajos con distintos distintas fuerzas de Brasil y de otros países de América Latina en fin mucho por hacer para poder reganar seriedad y credibilidad internacional ¿va a ser presidente Horacio Rodríguez Larreta? yo estoy convencido que es el que tiene la capacidad los equipos la visión y estoy muy entusiasmado de trabajar en este proyecto porque para mí es el que tiene la capacidad de transformar la Argentina creo que estamos ante una oportunidad histórica va a haber un buen debate vos lo planteaste hace un instante ¿se logra con acuerdos o con conflictos? yo estoy convencido y Horacio también y por eso también me he sumado a este equipo que la sociedad argentina ya tiene muchos conflictos que no quiere dirigentes y políticos que se estén peleando por supuesto hay que pelear por las cosas que uno cree discutir yo tenía un profesor en la UBA de macroeconomía se llama todavía por suerte Adolfo Donadini siempre lo recuerdo y nos decía muchachos de macroeconomía nos decía muchachos cuando ustedes tomen una posición vayan a la vereda de enfrente discutan te pueden pasar dos cosas Jorge o que cambies de opinión o que vuelvas con una posición más fortalecida bueno los acuerdos es eso y acuerdos que tengan leyes en el Congreso y Horacio ha demostrado la capacidad la visión para hacerla así que estamos ante una oportunidad histórica ojalá todos la podamos aprovechar muchas gracias Martín gracias a vos Jorge gracias a vosotros gracias a vosotros